Y nos ocupamos ahora de una ley que reemplaza a otra de la dictadura. Se trata de la ley de migraciones que fue reglamentada por la presidenta de la nación, Cristina Fernández. Esto pasa. A contramano de las legislaciones que se están abriendo camino en Estados Unidos o Europa, la Argentina reivindica una política migratoria íntimamente ligada a los derechos humanos y sostiene que la situación irregular de un extranjero no es motivo para privarlo de salud o educación. Así lo establece la nueva ley 25.871, sancionada en diciembre de 2003 y que ahora reglamentó el gobierno nacional tras el trabajo de una comisión de expertos que buscaron la integración del inmigrante en la sociedad. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la reglamentación de la ley y reivindicó el valor de la nueva norma que sustituye a la ley de la dictadura militar. Yo me siento muy orgullosa de ser un país que ha acogido a los inmigrantes de distintas oleadas con amor, integrándolos, no discriminándolos, porque eso habla bien de nosotros mismos, habla bien de nosotros como sociedad. No nos dejemos que nos hagan hacer subordinación cultural hacia sociedades aparentemente más desarrolladas, que andan sacando leyes, declarando criminales a los inmigrantes o que todavía no han logrado poner en marcha un sistema de salud pública para todos los habitantes de su país como tenemos nosotros.